Bueno, la misma A y la misma B. Matemáticas 2, 2003, reservador, externo 3, acción B y 3. Calcula Z para que? AZ sea igual a BZ más A. What? No tengo ni idea. Bueno, voy a hacer el homo y voy a ver una ecuación. Lo veo, ¿no? Saco factor común la Z y me queda A menos B por Z igual a A. No, no, no. ¿Puedes dividir matrices? No. ¿Qué hago? Si no puedo dividir matrices, te voy a poner aquí lo que se hace. Si yo tengo A por X igual a B, lo que se hace es multiplicar por la inversa por delante. Los dos miembros. Entonces, esto queda la matriz de entidad que por X es X. Y ya tengo la X. O sea que tengo que multiplicar la inversa por delante. Aquí Z se quedaría la inversa de A menos B multiplicando por A. Tengo casi una inversa que me encanta. Me diría que toda la vida es inversa. Como si me gusta el ingreso. Hombre. Bueno, vamos a ver carnaval, vamos. ¿No va a parar? ¿Ya? ¿Ya? No. Claro, que me encanta. ¿A menos B es inversa? Sí. A menos B. ¿Qué sería? Menos 1, menos 1, menos 2. 2, menos menos 1, 3. 0, menos 0, 0. Y 1, menos 0. Vamos a hacer ingreso, ¿eh? Estoy mirando aquí. Aquí estoy borrando suave. Menos 1, menos 1, menos 2. Claro, me he equivocado. ¿O me he equivocado yo? Sí. A ver. No sale igual porque el tío lo que ha puesto aquí es 1. Pero no nos sale lo mismo. Pero vamos, que me da igual. Nosotros hacemos esto. A ver. Para hacer la inversa de A menos B, no es de este colgado. Menos 2, 3, 0, 1. Aquí voy a ver la denuncia. Le pongo aquí 1, 0, 0, 1. Lo primero que voy a hacer es dividir la primera fila entre menos 2 para que aquí haya un 1. Menos 2 entre menos 2, 1. 3 entre menos 2, menos 3 medios. Menos 1 medio, 0. Y esta es de qué igual. Pues ya tengo esto, pin suito. Y ya solo me queda. Así que aquí hay un 0. ¿Cómo? Pues multiplico la segunda por 3 medios y le sumo a la primera. O F1 menos 3 medios, perdón, más 3 medios de F1. Lo voy a escribir. Enterito para el tubo de A. 1 menos 3 medios. Menos 1 medio, 0. Y ahora multiplico la F2 por 3 medios. Porque me diga 0, 3 medios, 0, 3 medios. Y la sumo. Y me queda 1, 0, menos 1 medio, 3 medios. Así que la primera fila sería. 1, 0, menos 1 medio, 3 medios. Y la segunda. 0, 1, 0, 1. Y yo tengo aquí el. Lo que quiero tener. La inversa. Y ya solo me quedaría multiplicar la inversa de A menos B. Que es menos 1 medio, 3 medios. 0, 1 por A. Que es menos 1, 2. 0, 1. Y esto es. Menos 1 medio por menos 1, 1 medio. Más 0, 1 medio. Menos 1 medio por 2, menos 1. Menos 1 más 3 medios, 1 medio. 0, 0 por 2, 6. Y 0 por 2, 0, 1, 1, 2. ¡Hala! Agüí, otro. Otro.